¡Añaba! Yo soy el consuelo de ella, de sus noches y no estrellas Yo soy el secreto de ella, cuando pide que la quiera ¡Ay, qué amor! ¡Ay, qué amor! Que su corazón y el mío tiene Yo soy el capricho de ella, cuando solita ella me espera ¡Ay, qué amor! Yo como las perlas que guarda el mar, secretamente ella me quiere amar Como las perlas que guarda el mar, secretamente ella me quiere amar Como las olas que van y vienen, es el amor que conmigo tiene Como las olas que van y vienen, es el amor que prohibido tiene ¡Añaba! ¡Añaba! Porque en sus noches llenas de estrellas, yo siempre soy el secreto de ella ¡Añaba! 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 Porque en sus noches llenas de estrellas, yo siempre soy el secreto de ella Porque en sus noches llenas de estrellas, yo siempre soy el consuelo de ella ¡Añaba! 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 ¡Añaba!